Santos Marabel. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor José María Sánchez García. Con la venia, señor presidente. Señor ministro, nosotros, o el grupo cuyo nombre hablo, quiere darle a usted un voto de confianza después de la larga decepción que ha supuesto el mandato de su predecesora. Y quiere darle un voto de confianza porque creemos que es imprescindible para la economía nacional que se sepa cuál es la política económica y que ésta esté bien concebida y bien diseñada. Masgrave dice, y supongo que es un teórico de la hacienda que a usted le resulta caro y no antipático, que la inteligencia tiene que estar en el corazón de toda política pública. Nosotros hasta ahora lo que hemos visto es a la inteligencia abrigar por su ausencia en una sucesión de intervenciones en esta comisión, pero por lo demás en el Parlamento y en otro tipo de foro, de su predecesora en la que ella con un entusiasmo, yo diría que enloquecido por momentos, no nos explicaba absolutamente nada, sino que nos iba ofreciendo unos fogonazos con unos datos más o menos aderezados a su conveniencia, prodomo suha, para decir que todo era extraordinario. Nunca entendimos cuál era la política económica del Gobierno. Y la conclusión es que todo se iba a resolver divinamente, esencialmente a través de dos mitos. Estos sí, mitos de verdad, no los que habla usted hoy. El mito de la economía verde y el mito de la transición digital, que esto era como un ungüento amarillo, que todo lo resolvía y que lo que podíamos esperar eran años de esplendor, bonanza, euforia, abundancia y toda acumulación de bienes en este que para ella nos va de lágrimas, sino que sería como una suerte de paraíso. Bien, en esta medida nosotros queremos tratarle usted respetuosamente en el orden intelectual y político, quiero decir, pero debo decir que usted nos ha decepcionado un poco también. Bueno, un poco es por ser amable. A mí me ha decepcionado mucho porque, a diferencia de lo que ha hecho el portavoz de Sumar Podemos o de Sumar, perdóneme, señor Santos, Sumar Solo, bueno, pues bien, suma usted menos entonces. El portavoz de Sumar, usted sigue sin decir una palabra como su antecesora de cuál es la política económica del Gobierno. A mí esto me resulta chocante. Siendo usted ministro de Economía, usted ofrece datos. Y cuando da esos datos, luego trata con ellos ilustrar un panorama, usted también ha sido optimista. El señor Santos, portavoz de Sumar, ahora me equivoco, creo, ha apelado a una política keynesiana, sin más. Una cosa caduca, superada, sabido que no contribuye en modo alguno ni a la riqueza ni a la prosperidad de las naciones, pero bueno, es su posición. Yo no la comparto y creo que es algo muy superado y que está lastrado en su caso por un prejuicio ideológico, como todos los grupos que hablan aquí, ordinariamente, ¿no?, prejuicios ideológicos o intereses prácticos más o menos pedestres. Pero usted no nos ha dicho nada de esto. Lo que sabemos es que más allá de las contingencias que determinan ciertas decisiones, ustedes siguen ocultando cuál misterio que debe ser revelado al ser de condición meramente humana por el presidente del Gobierno, que debe tener ese efecto no ya el papel de sacerdote, sino de ser cuasi divino, ¿cuál es la política económica del Gobierno? Yo creo que ninguna. Yo creo que ninguna. Por ejemplo, se ha hablado, y usted lo ha hecho también, del programa Next Generation EU. Vamos a ver, usted puede explicarlo como quiera. Este es un programa de endeudamiento. De endeudamiento. Ya sea vía préstamo, ya sea vía incremento del límite de los recursos mal llamados propios de la Unión Europea, como se acordó en diciembre de 2013. Bueno, pues es una política de endeudamiento y, por lo tanto, una política keynesiana, en ese sentido, a mi juicio, fracasado, caduco, superado, que el señor Santos, portavoz de Sumar, expresa como el desideratum. Bien, y entonces, ¿usted nos puede explicar por qué esto es así simplemente por una contingencia como es una epidemia o por una contingencia ulterior como es la guerra de Ucrania? Es decir, ¿qué ha habido en su conciencia en sentido intelectual, en la suya y en la de los eurócratas, para concebir un cambio de política económica, cuando antes todo era las políticas de austeridad y ese respeto escrupuloso, en algunas ocasiones relajado, de las reglas fiscales? Ahora no. Ahora sabemos que vuelven en 2005. Usted lo ha recordado. Pero también sabemos, y aquí hemos tenido testimonio, y de ello, de que hay partidos políticos en España y en toda Europa que siguen insistiendo en que este ha sido simplemente un programa pero que no se agota en sí, por más que tengamos que amortizarlo en 2058. Porque usted dice que va en 2025. Está usted muy satisfecho. Eso lo habrá creído usted. ¿Usted no sabe lo que es atender el servicio de la deuda en sentido financiero y amortizar capital? 2058, señor Santos. Eso de 2025, no sé qué economía doméstica maneja usted en su casa, francamente. Pero, desde luego, si actúa usted así, en fin, no le rindo la ganancia a sus hijos. Entonces, lo que quiero decir es que, vamos a ver, ¿cómo es posible este cambio no explicado y luego una prosecución de una política económica nunca desvelada ni identificada? Pues no se entiende. Y, claro, nos dice usted que todo es fantástico en la ejecución del programa Next Generation EU. No es lo que piensa el Banco de España. En sus proyecciones programáticas hasta 2025 de marzo de este año no leemos exactamente eso, señor ministro. Leemos, por ejemplo, lo siguiente. Dice, los supuestos sobre los gastos y las inversiones financieras con los fondos europeos del programa Next Generation EU se mantienen sin cambios con respecto al ejercicio de proyecciones de diciembre, que era de absoluta incertidumbre acerca del impacto real. Dice, se prevé que su impacto máximo sobre el nivel de PIB de la economía española se materialice en 2025-2026. Estamos en 2024 y usted ya nos está hablando de un impacto extraordinario. ¿En qué se basa usted para discrepar de esta forma tan abierta con los estudios del Banco de España? Más adelante, dice el Banco de España, subsisten las dudas en cuanto al ritmo de ejecución de los proyectos asociados al programa Next Generation EU y a su impacto sobre la actividad. Bueno, pues parece ser que estos, señor Banco de España, se equivocan. Le rogaría usted que nos aclare por qué se equivocan y que cuantifique cuánto, cuantifique en qué medida esa equivocación representa una magnitud no despreciable. Y luego concluye usted y nos habla del círculo virtuoso de la economía. Mire, vamos a ver, yo le voy a exponer algunos datos y no creo que tenga tiempo de agotarlos ahora lo haré en la siguiente intervención. Pero con estos datos sobre el círculo virtuoso de la economía, pues, señor Ministro, respetuosa y amablemente, esto no es serio. PIB. Estamos igual que hace un trimestre cuando vino su predecesora. Exactamente igual. PIB. Bien, sí, un crecimiento respecto al 2019 del 2,5%. PIB real per cápita, un crecimiento desde el último trimestre del 2019 del 0,1%. No hay crecimiento en la riqueza de los españoles. No lo hay porque no se acompasa el crecimiento con el crecimiento de la población. Esto es elemental. PIB real per cápita medido en poder de compra. Tomando el medio de la Unión Europea, los 27 Estados miembros, tomando como índice 100, en el caso de España, menos 2,2%. España es, junto con Estonia, uno de los países que se encuentra entre los últimos en relación con este indicador. ¿Y entonces esto es para estar muy contento y satisfecho y que todo es maravilloso? Pues explíquenoslo usted. Yo le ruego a usted que tome notas y, en fin, considera que merece la pena y usted no responda. ¿Cómo es posible que con el mismo PIB real per cápita del último trimestre de 2019 usted eche las campanas al vuelo? ¿Al vuelo por qué? ¿Y qué campanas, señor ministro? Bueno, por el lado de la oferta, para seguir con esto que llama usted el cuadro macro. Por el lado de la oferta, sector primario, menos un 17,2% de producción desde 2019. se han perdido en el sector 92.000 puestos de trabajo desde finales de 2019. ¿Qué me dice usted de esto? En la industria, menos 2,3%. En la construcción, menos 10,7%. En los servicios, sí, se ha crecido un 5,7%. Ah, pues lo mismo que le dije a su predecesora. Ustedes confían en el crecimiento y el carácter robusto de la economía española en el sector servicios. Es evidente que ustedes tienen un entendimiento muy distinto del que nosotros tenemos de cualquier economía. Por el lado de la demanda, gasto en consumo final de los hogares. El gasto en consumo respecto del último trimestre de 2019 ha crecido un 0,2%. Es decir, no ha crecido. ¿Usted me puede explicar si esto es un dato positivo? Si el señor presidente me mira ya con cara de sentenciarme y, por lo tanto, antes de que proceda la ejecución de la sentencia, yo me voy a reprimir y continuaré después. Muchas gracias y perdón. Hola, Benia. Bueno, yo no creo a diferencia del Grupo Popular que el señor ministro sea descortés. A mí me ha parecido una persona cortés. Lo que pasa es que aquí no venimos a una clase de urbanidad. Entonces, su cortesía no justifica la poca enjundia de la interpretación que usted ofrece a la economía española. Usted ha vuelto a omitir cualquier calificativo relativo a cuál sea la política económica española. Ha hecho una reflexión de política económica cuando ha dicho que usted no sabe cuál es el déficit estructural propio de la economía española después de la epidemia. Bueno, como antes en su intervención inicial dijo algo levemente acerca de la política de tipos de interés del Banco Central Europeo, pero estos son cabos no sueltos, electrones libres. Usted no hace algo que recoja un conjunto de reflexiones y que nos permita entender qué es lo que usted pretende. Yo creo que está en línea con lo que dice el señor Santos y ya he dicho antes lo que pienso de esto, que es una política económica equivocada simplemente porque hay una máxima experiencia que acredita que no crea riqueza. Nada más. Si usted dice lo contrario, pues no lo sé. Es que no ha dicho ni sí ni no, sino todo lo contrario. Por otra parte, discute datos. Yo mire los datos que he utilizado son los datos del Instituto Nacional de Estadística, de Eurostat y de la encuesta de población activa. Y además eso nos facilita el Congreso mediante su servicio de estudios económicos de modo que está a disposición de todos los diputados que los quieran consultar. Claro, si usted viene aquí a negar estas cosas o a decir que no, que el dato es diferente, etcétera, bueno, puede usted llegar a hacer bueno lo que pone en boca de Pío Cida Ángel Ganivén, ¿no? Aquello de tribunos, oradores parlamentarios y habladores académicos y demás gentuza, ¿no? Claro, si aquí lo que venimos es en plan marrullero a negar evidencias, pues es un poco absurdo, ¿no? No hace falta. Usted tiene una categoría profesional suficiente para no caer en eso. Usted debe responder con verdad lo que se le pregunta. Y voy a reanudar lo que antes decía. El consumo en gasto final de los hogares, bueno, usted dice que no, que no es lo que he dicho yo, bien, yo repito, son datos del INE. Gasto en consumo final de las administraciones públicas se ha incrementado en un 10,9%, en un 10,9%, no sé qué le parece a usted respecto de un incremento del 0,2% para las familias. La formación bruta de capital fijo desde 2019 menos 3,5% y usted nos dice que hay un fervor que viene, en fin, que orienta al inversor extranjero hacia España. Bueno, no lo sé, usted me dirá si este dato también del INE es erróneo o me lo invento yo. En cuanto al comportamiento del sector exterior, pues sí, ha mejorado, no tenemos ninguna duda, se lo dije también a la señora Calviño en su comparecencia anterior, ha mejorado y por lo tanto ha mejorado la balanza por cuenta corriente. Ahora bien, también se lo dije y se lo repito usted ahora, esencialmente por el lado de los servicios, no por el lado de las mercancías, que mantienen un déficit comercial de hasta, superior a un 23% respecto a los anteriores al año 2019. Por lo tanto, de nuevo aquí esta propensión a una economía orientada a los servicios, a nuestro juicio, un error. Usted dice, usted esto omite toda consideración. Bueno, usted sabrá si no es relevante. Sobre el mercado laboral ya le han dicho muchas cosas. Usted me dice que yo he criticado las reformas estructurales o no sé qué cosas y yo no hablo de eso. Yo no he criticado nada. Lo habría soñado usted, pero en fin. No, no, mire usted, el sector público ha crecido el número de empleados desde 2019 en 340.000. El sector privado 940.000 por la desproporción entre uno y otro. Esto significa que en el sector público el crecimiento ha sido del 10,5% mientras en el sector privado solamente el 5,6%. ¿Le gusta al señor Santos o no le guste? Esta es la realidad. Un indicador malo. Si usted me dice que es un indicador bueno, pues volvemos a lo mismo. Usted se recrea en esta política keynesiana, caduca, rancia, malentendida y superada. Y podría continuar. Si me da usted un segundo, señor presidente, sí, un segundo. Me lo ha dado el señor presidente, ustedes no son competentes. Entonces, vamos a ver. Sobre el déficit de las administraciones públicas, 15.043 millones más, más de 15.000 millones más de déficit que en 2019. El gobierno ha introducido un agujero, perdóneme la expresión, desde el comienzo de 2020 de 312.000, más de 312.000 millones de euros. En cuanto a la deuda, pues estamos en una diferencia respecto a 2019 de 350.000 millones. Es lo que supone el mandato de Sánchez 2019 en términos de deuda de las administraciones públicas. Señor Sánchez. Pues ya me contará usted. Con un crecimiento de la deuda a más de un 25%, una economía cuyo PIB crece con ese caveat que he hecho antes a un ritmo del 2,5%, pues no lo sé, insisto, su entusiasmo, pues yo todavía lamento poder decir que no lo he visto debidamente justificado en sus intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias.